Esportivo 24 en el Fortín de la Ribera, Bustos Díaz, Márquez, Gutiérrez, Macelo, Barbi, Taborda, Carnero, Baez, Esmiri, Sánchez, está el Capu, está el equipo blanco y negro, está Pueblos Unidos en el campo, Ludueña, Barsano, Jiménez, Taborda, Gudiño, importantísimo para los dos, pero sobre todo para el Esportivo, arrancó nomás, ya juega en el rojo del barrio de la Vila, el Esportivo y Pueblos Unidos de la Tordilla, la primera recuperada por el Esportivo, ahí está Smith, atención con el pelotoso para Baez, se va a ir, no, va a evitar Ludueña que se vaya el esférico, a ver si es el trabajo de semana o no, ahí está con él, le dio el arco, gol, 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 de Pueblos Unidos, se lo vamos a dar a Díaz en contra, va recuperando el número 5, Gudiño, pelota de Baez, está habilitado de Smith, el asistente dice que sí, va Smith, ahí está el empate, viene, Ludueña, gigante el arquero del Capu, terrible, tapada del arquero de Pueblos Unidos, generalmente, el jugador, atención, pasa la pelota, ahora pasaba Ludueña, a Smith justamente le había tapado el mano a mano, la pelota le queda Carnero, va hasta el fondo Gutiérrez, si puede, va a llegar, ahí está, piden penal, no le dan, la pelota para Carnero, centro de atrás, viene Baez, gol, 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 el rojo del barrio de la Villa, gol del rojo, gol de Baez, la bocha en poder de Sánchez, sigue Sánchez, ahí va el once, sigue Sánchez, se vuelve la jugada, le van al arco, que pasó cerca, viene Guevara, ahí está el 10 de Pueblos Unidos de la Tordilla, recupere el jugador del Capu, atención, viene el centro, le va quedando a Luque, gol, gol, después de los Unidos de la Tordilla, ahí está, se va cerrando la pelota, atención, lo pasó Ludueña, Barbie, no le pudo dar, ahí está Carnero metiendo el pelotazo, arriba viene el cabezazo de Baez, Baez, pasó cerca la pelota, ahí está, viene el remate de mí, se va cerrando Ludueña, 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 y ahora completa Zipolatti, que la tiró a cualquier lado, le quedan 3 minutos el partido en el Fortín, empatan, le quedan 3 minutos al rojo para ir por la punta, va saliendo Ludueña, bien por el arquero, se le escapó, atención, termina sancionando falta el juez, ya lo hicieron, sigue Márquez, se frena Márquez, cuando el árbitro del partido dice que aquí, en el Fortín de la Rivera, han empatado 2 a 2, el Esportivo 24 y Pueblos Unidos de la Tordilla.